Hola familias, mi nombre es Rachel y trabajo para la Biblioteca de la Ciudad de Beaverton y quiero compartir con ustedes hoy unas ideas de hacer juegos en casa con sus pequeños. Son súper fáciles y entretenidos y lo pueden hacer con cosas que usted ya tiene en casa y además sirven como reforzamiento para algunos conceptos que sus hijos a lo mejor ya vieron en su preescolar o en el kinder, tales como las formas, los números, los colores y las letras. Así que si animen a jugar conmigo, ¡vamos! Para esta actividad en casa solo se necesita cartulina de diferentes colores o objetos como crayones para representar los diferentes colores. Ahí pide a su hija o hijo que vaya a buscar objetos de la casa para cada color. Puede hacerlo con tiempo o como una competencia para hacerlo más emocionante. Después invita al niño a describir lo que encontró. ¡Un tren rojo! Usando la misma idea se puede jugar con los números o con las formas. Para la otra actividad que quiero hacer con ustedes solo se necesita unos post-it o pueden ser unas tarjetas o cualquier papel recortado más o menos de tamaño y también un poco de cinta adhesiva. La idea es que usted va a anotar en cada una de las tarjetas un concepto que quiere que su hijo o hija practique. Puede ser formas, los números, las letras. Y la idea es que se va pegándolos alrededor de la casa. En el caso de nosotros con mi hijo estamos practicando los vocales. Entonces la otra vez hicimos con todos los vocales. Y lo pusimos alrededor de la casa pegando unos en el piso, otros en la pared, algunos en la cocina, otros en el living. Entonces yo decía, ya, la A. Y él tenía que ir corriendo a buscar la A y tocarla. Es una manera súper fácil de practicar los conceptos y también se mueven un poquito el cuerpo, botan un poco de energía, que siempre es importante, ¿verdad? Y es bien entretenido. Para los niños más grandes se puede trabajar haciendo una palabra, ¿verdad? Diciendo como, ya, es decir algo lagartija. Y tienen que ir corriendo a tocar la L, para dar un ejemplo. Otra variación que también se puede hacer con los niños un poquito más grandes es que usted va poniendo las letras alrededor de la casa y después le pasa a su hijo o hija la letra en minúscula. Entonces la idea es que ellos tienen la tarjeta minúscula en la mano y tienen que ir buscando por la casa y encontrar su pareja con la letra mayúscula. Otra vez, súper sencillo, pero es entretenido para los niños tener ese elemento de emoción con la búsqueda y se van reforzando los conceptos que están aprendiendo. Bueno, espero que se animen a hacer algunas de estas actividades en casa. Espero que lo están pasando bien con sus niños. Cuídense mucho, aprovechen este tiempo de estar juntos y nos vemos la próxima vez. Adiós. ¡Y véanse!